Vamos a ver si tuve suerte, compadre. ¡Tito! ¿Qué pasó? ¡Tengo una cita! ¿En serio? ¿Con quién? Con la señora Carmín. ¿Carmín? Sí. Compadre, parece que te ha tocado una famosa. A ver, yo también quiero checar. Sí, dale. Ojalá tengas suerte como tú. Sí. No puede ser. ¿No te digo nada? Al contrario, tengo una cita. ¿De verdad? Sí. Con la señora Vida. ¿Vida? Entonces no debe ser tan tía, compadre. Tú lo has dicho, compadre. Seguro es una cuarentona, lo mucho. La hicimos linda, compadre. ¿A qué hora te cito a ti? En una hora. A mí también, compadre. Vamos a arreglarnos. ¡De todas maneras! ¡En nuestro día! Sí, vamos. Voy a cerrar, voy a cerrar. Sí. ¡Coqui, Coqui! ¿Qué pasó? Conseguimos una cita. ¿En el MMA? Así es. El señor Alacrán. Y el señor Caquetá. ¡Entra en acción! Tiene que decir que son rápidos, ¿ah? Para que vean nuestra efectividad, pues, Coqui. ¿Y quiénes son sus citas? Eh, yo tengo una cita con la señora Carmín. Yo con la señora Vida. Ah, sí. Ya te contaremos cómo nos fue, ah. Vamos a cicalarnos que no tenemos mucho tiempo. Un poco, vale. Lo siento, muchachos. Tenía que mandarlos al desvío. Buenas. Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué se le ofrece? Ah, bueno. Me va a disculpar que me acerque de esta manera, pero no pude dejar de notar que hoy usted y toda su familia tuvieron un día muy complicado. Sí, sí. La verdad, hemos tenido un día bastante difícil. Sí, lo sé. Es por eso que vine a traerles este humilde obsequio. para tratar de alguna manera de mejorar su día. Ah, muchas gracias. Aquí tienes. Qué bonitas están, pero no tenía que molestarse. No, no es ninguna molestia. Al contrario, es un gusto. Muy amable. En serio. Bueno, permiso. Siga, siga nomás. Gracias. Ajá. Mmm. Qué bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Busco al señor Caquetá. Ah, aquí no hay ningún señor Caquetá. Eh, eh, ¿qué pasa, Charito, ah? Ah, Tito, ¿busca acá un señor Caquetá? Ah, sí, yo, yo, yo me cargo. Sí, sí. Ah, no, no, permiso. ¿Qué tal? Yo soy el señor Caquetá. Mucho gusto. La señora Vida me envía a recogerlo. ¿En esa caña? ¡Compadre! Me, me gané. Parece que la tiene fichaza. Te doblaste, compadre. Adelante. ¿Sí? ¿Me está esperando ya? Así que, bueno, no la hagamos esperar más. ¡Compadre, este es el mejor trabajo de mi vida! Sí, compadre, venga, venga. Bien, compadre, ¿eh? Venga, ahí, ¿eh? Ahí trago, ¿eh? Ahí trago. Ahí trago adentro. Trago. Voy a checar. Bien, compadre. Bien, hermano, bien. Aplica con todo. Bueno, ¿y a mí en qué me vendrán a recoger? Mínimo en helicóptero. Bueno, buenas. ¿Sí? Una pregunta. ¿Acá vive el señor Alacrán? Eh, el señor Alacrán soy yo. ¿Usted? ¿Eh? Ni siquiera González. Bueno, depende de la ocasión. Bueno, en ese caso la señora Carmín me envió a recogerlo. Bueno, vamos, no hay que hacerla esperar, ¿no? Perdón. Esa debe ser Carmín. Eh, señora Carmín. Señora Alacrán. Adelante. ¿Se-Se-Se-Señora Vida? Sí. Soy yo. ¿Usted es el señor Caquetá? Sí. Baile para mí. Baile. ¿Quiere que le baile? Sí. Mire, señora Vida, yo... Baile para mí, señor Caquetá. Señor Feta. ¿Qué? Le voy a pagar bien sus servicios. Bien, bien. Bien, bien. Bien, le voy a pagar. Sí, ok. ¿Se-Señora Vida? Sí. ¿Se-Señora Vida? ¿Eso significa que no me va a pagar? ¿Eso significa que no me va a pagar? Ay, ay, Diosito. ¿Qué está pasando acá? ¿Señora? 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 Mire, señora, creo que ha habido un error, ah? Definitivamente. Yo venía a encontrarme con otra señora Carmín. Y yo con otro señor Alacrán. Ay, creo que debí elegir al señor Caquetá. ¿Y usted no debió poner una foto falsa en su perfil? Falsa, no falsa. Solo tiene unos añitos. ¿Añitos? ¡Añitos! ¿Usted es amiga de la señora Francesca? ¿Y tú no eres su vecino? Bueno, señora Carmín, déjenme decirle que no es lo que yo esperaba. Yo podría decir lo mismo. Oye, ¿y no se te cae la cara de vergüenza ofreciéndote de compañía a mujeres solitarias? Más vergüenza me daría buscar compañía como usted lo hace, señora. Tome. Lo siento, pero yo no pienso acompañarla ni un segundo más. Tome, no es por tu compañía. Es por tu silencio. Este trabajo tiene sus riesgos. Pero también sus recompensas. ¡Moseco! Una chela al polo hermano. Vamos a continuar. Lo siento, pero медificación está. Again, les gustos más sobre sanitario deb positioningÍ. No es i aproximadamente entonces侍oc. Y elzinho. Pues con called. Ya esta. Unos pasos. Rauría, ¿oví? Sí, por qué? ¡Gracias!